Hola, soy Ariadna. Bienvenidos a todos y a todas a Planeta Ajedrez, el canal de entretenimiento y venta de productos de ajedrez, en donde puedes disfrutar del juego ciencia de una manera distinta. El día de hoy les presentamos un tablero de ajedrez. Estos tableros están hechos de material tipo mousepad de alta calidad. Son gruesos y suaves, y en todo momento quedan lisos. Son excelentes tableros para juegos relámpago, ya que siempre quedan planos y no se deslizan ni se mueven. Tienen escaques de 5.5 centímetros, con notación algebraica alrededor de todos los lados del tablero. Cumplen con todos los estándares de los torneos de ajedrez. Entre sus características tenemos sensación de alfombrilla de ratón suave. Cumple con todos los estándares para torneos. Cuadrados de 5.5 centímetros, para un tamaño total del tablero de 50 por 50 centímetros. Se mantiene plano y en su lugar. Solo para uso en lugares internos, no debe mojarse. No incluye las piezas de ajedrez, las cuales se venden por separado. Si quieres adquirir uno, te dejamos el link en la descripción del video. Antes de realizar la compra en la tienda debes verificar si solo se vende en Costa Rica o si ya se encuentran activadas las ventas internacionales. En caso de querer otros productos, puedes visitar nuestro sitio web planetajedrez.com. Si esta información te gustó y fue de utilidad, te puedes suscribir al canal y activar la campanita para que así YouTube te notifique cuando suba otros videos. Planet Ajedrez, la única tienda especializada en ajedrez de Costa Rica. Muchas gracias por ver el video, y recuerda, la belleza de un movimiento no se refleja solo en su apariencia, sino en el pensamiento detrás de él.